¿Qué ocurre si hackers, artistas, activistas y comunicadores unen sus caminos para generar un cambio social? Trayectorias tecnológicas pretende averiguarlo. Imaginemos una red de comunicaciones libre en la que colectivos sociales y habitantes ejercen su soberanía. Ahora, un espacio autogestionado que apunte hacia el cambio social mediante el arte y la cultura. Y finalmente, las posibilidades que ofrecería una conexión Wi-Fi abierta de esta red de comunicaciones para la zona en la que esto ocurra. Y lo que tendremos es un primer paso ya dado. Hack Lab Cochabamba. Un espacio abierto, libre y distribuido, de creación y resignificación de las lógicas del hacer. Activador de una red libre para el barrio de Villa Coronilla. Barrio. Un campo de operaciones conformado por una estrategia de trabajo colaborativo. Todo hecho con creación, invención de herramientas tecnológicas, apropiación de nuevos canales de comunicación y de un proceso de aprendizaje recíproco que permita a nuestras voces y nuestras visiones ser protagonistas de nuestras propias narraciones. Barrio Hacker. Una base desde la cual sea posible promover acciones a partir de nuestro territorio más cercano. Nuestro barrio. Con y desde la mirada de sus habitantes y de todo individuo o colectivo que quiera ser actor de esta construcción. Entendiendo que lo hacemos convencidos que un futuro deseable es aquel que potencia y promueve la colaboración, el entendimiento mutuo y la sinergia. Habitantes, activistas, artistas, desarrolladores, diseñadores apuntando hacia un sentido de ciudadanía que se extienda desde nuestros barrios hacia el continente. La creación de herramientas accesibles y efectivas de uso libre y sencillas de aplicar que generen la participación y autonomía ciudadana. El fomento de la comunicación como eje de la inteligencia colectiva, desde las redes locales y globales. ¿Cómo trabajar sobre estas bases? En una primera etapa, la creación y operación de una radio libre. De una biblioteca común de documentos, fotografías y películas de dominio público. De sistemas de blogs ciudadanos. Un mapeo de las habilidades con las que cuentan los que habitan la zona a través de OpenStreetMap. Y un sistema de mensajería para potenciar el diálogo a través de la tecnología. Todo esto para generar un laboratorio permanente e innovador que nos permita múltiples usos sociales de las tecnologías y un cuestionamiento de las ideas preconcebidas que existen frente a ellas. Flujo permanente. Imaginemos que, precisamente, esto es trayectorias tecnológicas. Una estrategia compartida por personas, colectivos e instituciones, enfocada a la importancia de la interdependencia y soberanía comunicativa. A la creación de sistemas sociales cívicamente comprometidos. A la búsqueda de nuevas lógicas progresivas y colectivas que promuevan el encuentro entre vecinos. Soldado del interventional y crecimiento. Baja 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 ¿Arporte? A baseado de los